Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias de Venezuela y el mundo. No está claro si es una medida del alto mando militar y del gobierno nacional o es la decisión personal de algunos comandantes afectos a Diosdado Cabello, quien aseguró en días pasados que al presidente de la Asamblea Nacional no le pasará nada si regresa, pero se ha emitido la orden de reforzar el ingreso al país de personas legales e ilegales con la advertencia de prestar especial atención a los insurgentes. Así que la tensión en la frontera venezolana se siente por las medidas tomadas por el régimen quien espera la llegada de Juan Guaidó. Quédate con nosotros que en breve te contaremos todos los detalles sobre esta tensa situación y por supuesto no olvides compartir este video con tus familiares y amigos. En el marco de la situación que se vive en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se han ido perdiendo los pilares fundamentales de disciplina, obediencia y subordinación, los jefes de las regiones de defensa integral REDI o las zonas operativas de defensa integral SODI, a veces asumen decisiones propias que no responden a la cadena de mando. Uno de esos oficiales es el mayor general Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, jefe de la red de Occidente y uno de los hombres incondicionales del presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. El alto oficial giró instrucciones el 26 de enero de 2020 a la SODI, que integran el área de influencia de región a su cargo, destacando que deben proceder de inmediato por un laxo de 72 horas a incrementar las acciones de patrullaje intensivo en aeropuertos, terminales de pasajeros, trochas fronterizas, marinas, puertos, carreteras y vías de tránsito. La excusa que da es detectar ilícitos en todo el territorio nacional y en especial personas que intenten entrar al país legal e ilegalmente, así como para detectar terroristas paramilitares y delincuentes que intenten desestabilizar la paz nacional. Ordena además el jefe militar que debe visualizarse la intensificación de movilización de estos patrullajes, reportar a este comando cualquier novedad con reseñas fotográficas. Un alto oficial reveló para el diario digital Infobae que lo que ocurre con Juan Guaidó es un problema para la Fuerza Armada. Si bien es cierto que se ha insistido en reiterar que su proclamación como presidente interino es un hecho ilegal, la respuesta que casi siempre surge ante este argumento es que las elecciones del 20 de mayo de 2018 tampoco son legales porque fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, cuya convocatoria tuvo mucho rechazo en la Fuerza Armada. El tema es complejo, no puede usted decirle a la tropa que Guaidó es ilegal como presidente interino si Nicolás Maduro tampoco resulta legal porque su mandato legalmente hablando concluyó en enero de 2019 y las elecciones con las cuales trataron de darle legitimidad ocurrieron en el marco de una serie de hechos no ajustados a la ley con instituciones comprometidas con la legalidad. Dice el general que algunos de esos oficiales que están hablando de detener a Juan Guaidó o de obstaculizar su entrada al país son los incondicionales de Diosdado Cabello porque ellos son los que andan con eso de que es un traidor, que no se le permite entrar al país. Ellos toman decisiones propias y en cualquier momento van a crear un incidente que exponga a la Fuerza Armada. Esta gira del señor Guaidó causó mucha molestia cuando se supo empezaron las preguntas y hasta las sospechas porque se cree que algunos militares le permitieron la salida. El presidente de la Asamblea Nacional había iniciado una gira internacional se supo cuando el presidente de Colombia Iván Duque anunció su encuentro con él. La reacción en Venezuela no se hizo esperar porque ni los cuerpos de seguridad ni los de inteligencia con los cubanos a la cabeza lograron enterarse. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Acevi, que en los hechos está a las órdenes de Diosdado Cabello aunque debería estarlo a los de la vicepresidenta Delcia Loína Rodríguez y la Dirección General de Contrainteligencia Militar al mando de Nicolás Maduro se enteraron de la salida de Juan Guaidó cuando ya estaba consumada. Y aunque Maduro tildó a Guaidó de Bobolongo la realidad es que el joven presidente del Parlamento logró burlar a todos los cuerpos de inteligencia del país y así inició una gira que lo llevó a visitar Colombia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, España, Francia y Canadá lugares donde se ha reunido con importantes dignatarios y líderes mundiales siendo recibido en algunos sitios con honores de jefe de Estado. Así, Guaidó se reunió con Emmanuel Macron, presidente de Francia el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson la canciller de Alemania Angela Merkel los principales ministros de Países Bajos y de Grecia Marc Routet y Kiriakos Mikzotakis, respectivamente el canciller de Austria Sebastián Kurz el alto representante de la Unión Europea Joseph Borrell el único que se negó a recibirlo fue el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez luego visitó a Justin Trudeau en Ottawa y si ya las reuniones fueron un dolor de cabeza para un gobierno cada vez más arrinconado peor fue que Guaidó denunciara las relaciones del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico y con las organizaciones irregulares y terroristas como el Ejército de Liberación Nacional las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia e incluso el Ejolás un furioso Nicolás Maduro ordenó a la Administración de Justicia que el chavismo controla que tome las decisiones que tenga que tomar contra Juan Guaidó a su regreso a Venezuela pero la respuesta de la Casa Blanca a través del subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental John Pieschowski fue advertir que la integridad física de Juan Guaidó es sumamente importante la gira de Guaidó va a traer consecuencias a lo interno porque incluso se habla de la sustitución de funcionarios hasta ahora claves en la inteligencia venezolana e incluso del Tribunal Supremo de Justicia mientras tanto Juan Guaidó se prepara para volver a Venezuela con un liderazgo revitalizado como ya dijimos la gira internacional ha fortalecido su reconocimiento como presidente interino mientras Maduro amenaza con tomar acciones en su contra a su regreso justo en el momento en que la dictadura venezolana parecía avanzar con la planadora autoritaria sobre la Asamblea Nacional el último bastión democrático que queda en el país Juan Guaidó logró hacer una movida estratégica y dar un giro inesperado en su ruta por el rescate de la democracia esa gira internacional alcanzó objetivos concreto el primero aunque simbólico es de gran impacto fue recibido con honores de jefe de Estado en un momento en el que internamente en Venezuela parecía mermar su liderazgo con la confabulación adelantada por el régimen de la denominada Operación Alacrán para sobornar a diputados opositores con el objetivo que dejaran de respaldar a Juan Guaidó a pesar de las dudas que pudo haber generado el intento de golpe parlamentario el 5 de enero los aliados internacionales han reafirmado el reconocimiento a la legitimidad de Juan Guaidó por eso los principales líderes europeos abrieron espacio en su agenda para recibir a quien reconocen como presidente interino de Venezuela una consideración que Maduro jamás podrá tener solo el jefe del gobierno español Pedro Sánchez no lo recibió seguramente preso de su alianza con Pablo Iglesias y Podemos, partido vinculado al chavismo en su lugar se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de España Arantxa González Laya esa visita se desarrolló en medio de una crisis diplomática generada por la vicepresidenta de Maduro, Delsi Rodríguez quien quiso ingresar a territorio español burlando las sanciones que la Unión Europea impuso sobre ella por su responsabilidad en el socavamiento de la democracia España, sin embargo, sigue reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela el segundo logro de Guaidó es poder hacer llegar su mensaje no solo a estos mandatarios sino a otros importantes líderes mundiales reunidos en el Foro Económico Mundial 2020 después de 28 años un presidente venezolano volvió a Davos al hacer referencia a su mensaje es necesario resaltar el giro que ha tomado su discurso solos no podemos enfrentamos a un conglomerado internacional criminal necesitamos de su ayuda Guaidó ha denunciado en Europa que la dictadura venezolana utiliza la extracción ilegal de oro y otros minerales para patrocinar a estos grupos rebeldes hoy en Venezuela acaban con nuestro Amazonas 111.000 kilómetros cuadrados para financiar a grupos irregulares mientras en el mundo debatimos para controlar las emisiones de carbono hoy tenemos que tomar acción para detener el ecocidio en Venezuela para garantizar el futuro para preservar la humanidad instó el mandatario interino con una petición concreta que se declare el oro venezolano como oro de sangre y prohibir su comercialización el presidente de la asamblea nacional venezolana espera conseguir aumentar la presión internacional con sanciones coordinadas entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica para lograr una salida a la crisis venezolana y poder realizar elecciones presidenciales libres y transparentes pero Guaidó también es consciente de la necesidad de reactivar la presión interna la movilización de los ciudadanos en las calles de Venezuela y para ello también es necesaria la unidad de las diferentes fuerzas democráticas que en los últimos meses habían estado distantes ante la imposibilidad de lograr el cese de la usurpación prometido para 2019 nosotros estamos ansiosos por ver el resultado de estos encuentros por ahora nos despedimos pero nos veremos en un próximo video esto fue Hechos Internacionales Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias!